¿Y qué pasa cuando se te acaba la esperanza? ¿Qué pasa cuando la esperanza de conseguir ese empleo se desvanece y no te llaman? ¿Qué pasa cuando la esperanza de ese aumento de sueldo no llega? ¿Qué pasa cuando esa esperanza de que vas a mejorar la salud se desvanece? Oiga, el libro de primera de Pedro dice que los cristianos somos llamados a tener en Jesús una esperanza viva. Jesús es una esperanza viva, una esperanza que no está limitada por las circunstancias del mundo, por tus circunstancias actuales, por tu presente, por tu pasado. La esperanza que nosotros tenemos en Jesús es una esperanza viva. Hoy tú y yo podemos aferrarnos de esa esperanza viva. Posiblemente se te han muerto y tienes una colección de epitafios de esperanzas que murieron, pero tu esperanza viva en Jesús vive y permanece para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!